¿Qué significa soñar con cementerio? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de soñar con cementerio? ¿Significa que alguien va a morir pronto? No, para nada. El significado psicológico de soñar con cementerio tiene que ver con asuntos que ya han sido enterrados y que de alguna manera estamos revisitando. Tal vez estamos reviviendo muchas cosas pasadas que la verdad ya quedaron atrás, pero somos nosotros quienes insistimos en traerles a presente una y otra vez, quizás recriminándoselas a alguien o siendo otros los que nos hacen pasar por lo mismo siempre. Soñar con cementerios es nuestro subconsciente diciéndonos ya, ya está bueno, párale, supera esto y déjalo enterrado, déjalo atrás, déjalo en el pasado donde pertenece. Es un sueño muy común con gente que dice debiste haber hecho las cosas así, si hubieras hecho lo que te dije, que va, hiciste lo que hiciste, como lo hiciste, porque así lo sentiste. En ese momento tu decisión fue la mejor que pudiste haber tomado, ya que hoy revisites ese cementerio y llores diciendo si solo hubiera hecho las cosas así, guasa. Eso no sirve de nada, relájate y para adelante, no vale llorar sobre la leche derramada. En conclusión, deja de perder tiempo con un asunto que ya no puedes cambiar. Los cementerios solo sirven para llorar o guardar respeto. La decisión sobre respetar el pasado o llorarlo ahora, como siempre es tuya. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto, corto de tu sueño en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por WhatsApp y por Facebook con tus amigos y así podremos interpretar sus sueños también. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande. Gracias. No. 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 Esto es todo por ahora.